¿Qué es la libertad? Es raro, pero casi nadie sabe qué es. Muchos dicen que es un derecho que nos merecemos, que todos somos libres. Algunos otros me dicen que es algo con lo que todos nacemos. Hay veces que incluso me dicen que con la libertad se construye toda la sociedad. Y sí, sí, tienen muchísima razón. Pero yo creo que la libertad es algo más, algo más como un poquito más grande, un poquito más cálido, algo un poquito más divertido. Es un destello del corazón que empuja, la imaginación a proyectar, las manos a crear, nuestra mente a pensar y la voz a reír. Me gusta la uva porque puedo disfrutar entre árboles y nubes, un parque para jugar y estar con mis amigos. Ir a los talleres con los profes y ver entre las grandes montañas toda mi ciudad. Ese es el lugar en donde puedo crear, comunicar, compartir y cuidar. En donde puedo estar con mi familia y con la gente de mi barrio. Aquí, donde no hay fronteras, ahora estamos más cerca y podemos compartir la felicidad de vivir la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!